Porque somos Waze Igual que el dedo este Que es un vídeo Vámonos a Londres Hola chicos, bienvenidos a Londres Como podéis observar hace un calor Hace 21 graditos Y aquí estamos Al solecito a visitar un poquito la ciudad A ver si les gusta Digerianunani Pues aquí estamos Hola Que parecian dos niñas y chicas cuando han salido del metro Diciendo hola Que grande Precioso Música 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 ¡Gracias! Chicas, venid para acá Los gnomos Soy un gnomos La casa de los gnomos Estoy en la casa de los gnomos Mirar, súper verde súper pequeñita y es muy bonita ¡Hola! ¡Hola! Las escaleras mecánicas Nos encontramos en los almacenes jarros donde vestidos como este te valen 4.500 Vestidos veraníos 1.800 y la verdad que es súper caro Esto, divino, no me gusta la muerte, mirar los vestidos mirar aquí O sea, son todo divino pero precios excesivos A continuación yo con un gesto de ¡Venga, hazme la foto ya! Y esto ha sido todo Os dejo las imágenes de Harrods y por supuesto nos vemos la segunda parte en el siguiente vídeo ¡See you soon!